Colombia, construcción y equidad, vamos a tener una premiación muy especial. Quiero dar la palabra a la doctora Sandra Forero, que nos cuente cómo es este tema tan importante, donde Camacola ha venido trabajando en todo el país para tener mayor equidad de género. Adelante, doctora Sandra. Bueno, buenas noches a todos. Yo hoy no doy palabras de instalación, pero tengo que saludar. Querida gobernadora, querida Elsa, alcalde, gracias por recibirnos. A Jorge, que le metió toda la ficha a esto. A Felipe Calderón, que está cumpliendo hoy una labor de presidente de este Congreso. Y a Erwin Perret, que nos estás acompañando, una persona muy importante, presidente de SICA. A todos ustedes, mil gracias. A Barranquilla, alcalde Pumarejo, por recibirnos. La gobernadora sabe que yo tengo mi problemita con Barranquilla. A mí me encanta Barranquilla. Y cuando el alcalde, en ese momento, candidato Pumarejo, nos hizo una invitación, estando en Cartagena en el Congreso, le dijimos listos. Y le dijimos porque ahí estaba Carlos Arango. Gracias por recordar a Carlos. Carlos se va a recuperar y lo vamos acá a tener en el próximo Congreso. Y a todos ustedes, gracias por la confianza. Esto cada vez se llena más en las instalaciones. Yo me acuerdo hace 12 años, cuando yo llegué a Camacol, la sesión de instalación nos daba un poquito de pena, porque ya, pues, 100 personas también son importantes. O sea, no estoy diciendo que no. Pero hoy acá tenemos mil. Y mañana ya vamos a tener los mil setecientos. Así que vamos a pasarla muy bien. Ya saludé. Gracias a todos, al equipo. Estas son palabras para el final. O sea, para el viernes. Pero ahorita lo que quiero hacer, lo que queremos hacer con el equipo, es hablar de un tema porque nos lanzamos con algo. Es que estoy buscando acá una cosa que me interesa. Un minuto. Nos lanzamos con Camacol, con un equipo maravilloso, en esta tarea. Construimos a la par. ¿Y por qué nos lanzamos en Construimos a la Par? O nos lanzamos a construir a la par. Porque es una necesidad. Porque es una realidad. Yo tuve el honor de ser presidente del Consejo Gremial en el 2020. Y cuando llegué al Consejo Gremial, creo profundamente en la gremialidad de este país y creo profundamente en la institucionalidad del sector privado. El Consejo Gremial, en el que llevo 12 años, tiene una agenda empresarial que se le presenta cada cuatro años al gobierno que llegue. Pero, querida gobernadora, el tema de equidad de género era inexistente, inexistente. Y está probado en el mundo, probado, que más mujeres hay más rentabilidad en los sectores productivos. Eso no es el cuento de que no, que mandan en la casa. No, es en serio. Y por tanto, en una agenda empresarial, era muy importante incorporar eso. Y el Consejo Gremial no tuvo que pensar mucho. Lo aceptaron. Lo propusimos yo desde la presidencia. Año de pandemia, ¿no? Las prioridades se volvieron la pandemia. Pero igual y eso lo incorporamos. Y una cosa que fue divino es que entonces dijimos, ¿y Camacol qué? Entonces, yo voy y predico, pero desde esta presidencia no se aplica. Sí se aplica. Y con un equipo maravilloso que está aquí todo sentado, dijimos, vamos a crear un programa que le aporte al cierre de brechas de género en Colombia. Y lo creamos. Además, porque el 2020 fue un año, voy a decir una frase que ustedes creo que nunca la han oído, un año muy difícil para la humanidad. Pero les quiero decir que para las mujeres de Colombia fue un año infame. Donde se perdió el empleo fue en las mujeres. Y somos un sector generador de empleo. Fuimos el primer sector en salir a retomar operaciones. Fuimos el primer sector en volver a los indicadores prepandemia. Pero la recuperación de empleo no se dio en mujeres. La manera de retribuirle a la sociedad a Colombia es abrirle espacio a las mujeres, a nuestras mujeres. Y por eso creamos el programa Construimos a la Par. Yo creo que esto lo vamos a ir pasando. Estas son las cifras. Pero básicamente lo que dice acá es que tenemos una tasa de empleo de mujeres que llega al 7%. Pero si miramos en edificaciones, no llegamos ni al 5%, siendo grandes generadores de empleo. Y lo otro que es muy importante es que en materia salarial hay brechas. Entonces, vamos a trabajar también por eso. Tenemos que ganar todos igual. Y esto no es un discurso feminista. En Camacol, la decisión que tomó la Junta Directiva, porque esto no es la Presidente con cinco personas del equipo, es que esto iba a ser parte de la ecuación de la productividad. Es para ser más productivos. Que creamos, construimos a la par. Y ahí lo que nosotros vemos, avancemos. Bueno. Acá está, la ecuación de la productividad. Más formación de mano de obra, fortalecimiento empresarial, transformación digital, nuevas fuentes de inversión. Todo atravesado transversalmente por Camacol Verde, por equidad de género y por fortalecimiento institucional. Construimos a la par. Entonces, es un programa que le apunta al cierre de brechas de género para ser más productivos. En esa medida, creamos nuestro premio. Creamos un premio que hoy vamos a entregar en su primera versión. Por eso, para nosotros era importante hacerlo en un escenario lleno de afiliados. Con personas que le han creído a este sector. Con personas que están aliadas. Con construimos a la par. Porque lo hacemos con las secretarías de la mujer. Nuestra gobernadora nos abrió la puerta en el programa UCIACURÍ. Porque lo estamos trabajando con nuestra gerente de Atlántico, nuestra gerente de Bolívar, nuestra gerente de Valle. Y tenemos que reconocer. No tenemos. Queremos. Hoy se premia la primera versión porque queremos reconocer a las empresas, a las mujeres en cargos de liderazgo y a nuestras trabajadoras. En esta primera versión y lo seguiremos haciendo por los próximos años. Cierro dos minutos diciendo, para los que no lo conocen, aunque yo creo que la mayoría de ustedes lo conocen, construimos a la par cuatro frentes de trabajo. Cambiar la cultura sectorial. Todos. Todos. Cambiar la cultura sectorial. Los obreros. Nosotros. Ustedes. Todos. Cambiar. Incorporar en las políticas de las empresas, políticas de equidad de género. Eso se puede. Y lo estamos haciendo. Y hoy una empresa nos lo va a demostrar. Formar a nuestras mujeres. Y en eso sí vamos súper bien. Estamos formando mujeres. Pero lo más importante, y por eso hoy no tenía que hablar del contenido del programa, pero lo hice solo con un objetivo. Necesitamos empleabilidad. Nada logramos formándolas sin garantizarles y abrirle la puerta a las empresas para que se empleen. En el nivel que sea. Trabajadoras en obra, directoras de proyectos, ingenieras, lo que sea. Y ojalá, muchas más presidentes de empresas, mujeres en este sector. Cuento una anécdota que está Irving Perret, que hacemos parte de FIC. Y llevamos esta propuesta como camacón al consejo directivo de FIC. FIC es la Federación de la Industria de la Construcción en Latinoamérica. Todas las cámaras de la construcción. Y se creó en FIC la mesa de las mujeres en la construcción. Son pasitos. Arrancando. Pero lo que hemos descubierto es que hay en muchas cámaras, muchas iniciativas parecidas a Construimos a la Parque. Entonces, vamos por más productividad con mujeres empoderadas. Ustedes no saben lo que es. Angélica Salas está por acá. Lo que es cuando uno le da una oportunidad a estas mujeres, cuando las forma, cuando les enseña a pintar, cuando las enseña y les abre un espacio laboral, la vida les cambia. Contamos con ustedes para seguir construyendo a la par. Y gracias a todos los que se postularon. Creo que alguien va a presentar mejor el premio que yo. A todos los que se postularon. Y hoy vamos a dar esa premiación. Y síganos apoyando para tener más mujeres en Construimos a la Parque. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Sandra. Construimos a la Parque está dejando huella en el sector y en el país. Llegó entonces uno de los momentos más esperados. Y dando continuidad a la labor realizada por Camacol y todos sus afiliados, vamos a realizar la premiación Construimos a la Parque. Una iniciativa que nace como uno de los eventos para conmemorar los 65 años del gremio y que se llevará a cabo anualmente. A todos nuestros ganadores les pedimos el favor de estar listos para subir al escenario cuando sean llamados para recibir el premio. A continuación, realizaremos la entrega de la primera versión del premio Construimos a la Parque, Camacol 2022. Con el objetivo de reconocer y visibilizar las buenas prácticas de inclusión laboral y empoderamiento de las mujeres al interior de las organizaciones del sector, así como el aporte femenino en las obras de construcción y en los cargos de decisión de las empresas, hemos creado el premio Construimos a la Parque, Camacol. Este reconocimiento busca exaltar buenas prácticas y ejemplos de liderazgo para que cada día sean más las empresas del sector que le apuesten a la equidad de género y más mujeres hagan parte de la fuerza laboral de la actividad edificadora. En esta primera versión del premio, contamos con la participación de 54 postulaciones a nivel nacional, las cuales fueron evaluadas por un jurado de alto nivel con conocimiento y experiencia específica en materia de equidad de género. Este equipo fue el encargado de evaluar y verificar el cumplimiento de las etapas establecidas, el desarrollo del proceso de acuerdo a los criterios, la transparencia del proceso, así como realizar la selección de las mujeres y las empresas merecedoras de los reconocimientos. Agradecemos al jurado nacional, quienes con su conocimiento, trayectoria y objetividad hicieron de este ejercicio muy valioso. Este grupo de expertas de alto nivel y experiencia estuvo integrado por la doctora Sara Ferrer Olivella, representante del PNUD en Colombia, la doctora Ana Fernanda Mayuashka, presidenta del Consejo Privado de Competitividad, la doctora Mónica Contreras Césped, presidenta de TGI, transportadora de gas internacional, la doctora María Paulina del Castillo, directora comercial LATAM AECUALES, la doctora Emilia Restrepo Gómez, rectora del Colegio de Estudios Superiores de Administración CESA. Este premio cuenta con tres categorías, Mujer en Obra, Mujer en Cargo de Decisión, Empresas. Esta categoría de Empresas cuenta con segmentos que son Empresas Industriales, Empresas Financieras y Constructora Grande y Constructora Mediana. En la primera categoría, Mujer en Obra, la ganadora de este reconocimiento es la señora Luz Elena Tascón Guaburave, mujer indígena de la etnia Embera Chamí. Este premio será entregado por Sandra Forero, presidenta ejecutiva de Camacol. Bienvenida. Luz Elena es colaboradora de la empresa CIMA Consultores y Constructores, donde inició con actividades de limpieza y provisión de materiales. Luego de esto, trabajó como pintora, aportando en mampostería y acabados. Actualmente, es ayudante de construcción, donde desempeña actividades de obra elaborando las canastas, corte y todo lo relacionado con el hierro. Asimismo, realiza labores de amarre en alturas, siendo responsable de las actividades en la fase de estructura en el Proyecto Paraíso en Valparaíso, Antioquia. Felicitaciones a la ganadora por este merecido reconocimiento. En la siguiente categoría. Mujer en cargo de decisión. La ganadora de este reconocimiento es la ingeniera Jimena Solanilla Vallecilla. Este premio será entregado por Elsa Noguera, gobernadora del Atlántico. La ingeniera Jimena Solanilla es fundadora de la empresa constructora Solanilla SAS y se ha desempeñado como gerente general desde el año 2000. Esta constructora ha promovido competitividad entre las empresas de la cadena de valor del sector en la región, así como importantes aportes y oportunidades de empleo y desarrollo con su gestión en el Valle del Cauca. Felicitamos a la ingeniera Jimena Solanilla por su trabajo y liderazgo como mujer del sector de la construcción en edificaciones. Muy bien. En la categoría empresas, los ganadores son con altura, construcción y vivienda SAS, ganador en el segmento, empresa constructora grande. Constructora Grupo 3 Norte SAS, ganador en el segmento, empresa constructora mediana. Pueden ir, por favor, acompañándonos. Y Surtigas S.A. ESP, ganador como empresa industrial. Bancolombia, ganador en el grupo de empresas financieras. Felicitamos a las empresas ganadoras por sus buenas prácticas de inclusión laboral y empoderamiento de la mujer al interior de sus organizaciones. Asimismo, por sus resultados concretos en el esfuerzo por avanzar en la contratación y desarrollo laboral de las mujeres en los distintos niveles de la organización. Invitamos a la tarima al ingeniero Álvaro Ernesto Escobar Acosta, director de proyectos de Conaltura, Construcción y Vivienda, para recibir el premio que entrega el alcalde Jaime Pumarejo. Ah, ya lo tengo aquí. Muy bien, si no me adelantó, ¿no? Ok. A la doctora Nancy Liliana Hurtado Osorio. Muy bien, gerente general de la constructora. Oye, pero que se me subieron muy rápido, no alcanzaba ni a hablarles. A la gerente general de la constructora Jetre Norte. Igualmente al doctor José María Vélez Cabrales, gerente comercial de Surtigas, quienes recibieron este reconocimiento. Asimismo, a la doctora Gloria Cecilia Tamayo Rodríguez, gerente nacional de soluciones inmobiliarias de Bancolombia. Por favor, la invitamos a acercarse. Entrega el premio la doctora Sandra Forero. ¿Ya los entregaron todos? Sí. Fue rápido. Muy bien, felicitaciones a las cuatro empresas ganadoras por este merecido reconocimiento. Un fuerte aplauso, realmente es muy emocionante. Agradecemos a todas las empresas que participaron en esta primera edición del premio Construimos a la Parca Macol 2022. Los invitamos a que sigan trabajando en iniciativas que contribuyan a impulsar la participación de mujeres en la fuerza laboral de la actividad edificadora y que cada día sean más las empresas que apuestan a la equidad de género para la construcción de un mejor país. A continuación, Camacol entrega la estrella de plata Camacol a las cámaras regionales de la construcción que este año celebran efemérides de su fundación correspondientes a periodos de cinco años. Invito a los representantes de las regionales galardonadas que reciban estos reconocimientos a subir al escenario por la escalera del lado derecho, permanecerán en el escenario para finalizar con una gran foto, entrega de reconocimientos y luego bajan por la izquierda. La Junta Directiva Nacional de Camacol otorga la estrella de plata Camacol a la Cámara Regional de la Construcción Antioquia. Camacol Antioquia en reconocimiento de su excelente labor y apoyo invaluable para el gremio de la construcción en la región al conmemorar sus 65 años de fundación. Reciben la condecoración Pablo Emilio Basto Tobar, vicepresidente de la Junta Directiva Regional, y Eduardo Loaiza Posada, gerente de la regional. Entrega Elsa Noguera, gobernadora del Atlántico. La Junta Directiva Nacional de Camacol también hace entrega de la estrella de plata Camacol a la Cámara Regional de la Construcción Santander, Camacol-Santander, en reconocimiento de su excelente labor y apoyo invaluable para el gremio de la construcción en la región al conmemorar sus 60 años de fundación. Recibe la condecoración Mario Alfredo Silva Cancino, presidente de la Junta Directiva Regional, y Silvia Catalina Rey Gómez, gerente de la regional. Entrega Jaime Pumarejo, alcalde de Barranquilla. La Junta Directiva de Camacol hace entrega de la estrella de plata Camacol a la Cámara Regional de la Construcción Meta, Camacol-Meta. Un reconocimiento de su excelente labor y apoyo invaluable para el gremio de la construcción en la región al conmemorar sus 10 años de fundación. Recibe la condecoración César López, presidente de la Junta Directiva Regional, y Sandra Patricia Celis Lozano, gerente de la regional. Entrega Jorge C. Gebre, presidente de la Junta Directiva Regional Atlántico. Felicitaciones a las regionales de Camacol, cuya incansable labor hoy ha sido merecida, reconocida. Un aplauso, por favor. ¿Listos para la foto, por favor? Muy bien. Muchísimas gracias y felicitaciones nuevamente. Bien, en este momento procederemos con el acto solemne de entrega de reconocimientos que este año la Junta Directiva Nacional decidió otorgar a las empresas afiliadas que conmemoraron docenios de su fundación a partir de los 50 años. Invito igualmente a los representantes galardonados que reciban estos reconocimientos, subir al escenario por la escalera del lado derecho, permanecer para la foto final y bajar luego por la izquierda. Es así como a continuación, Camacol entrega la condecoración institucional orden al mérito líder de la construcción en el grado presea de plata a las siguientes empresas afiliadas al gremio. Orden al mérito líder de la construcción para la empresa Eternit Colombiana S.A., afiliada por la regional Camacol, Bogotá y Cundinamarca, por sus 80 años de creación, durante los cuales ha prestado notables servicios al sector de la construcción y al país. Recibe la condecoración Maricarmen Cervantes Antequera, gerente comercial Planta Barranquilla, y Luisa Marcela Argote Rosero, gerente comercial Planta Jumbo. Entrega Erwin Perret, presidente de SICA. Orden al mérito de la construcción para la empresa Banco de Vivienda S.A., afiliado nacional por sus 50 años de creación, durante los cuales ha prestado notables servicios en el sector de la construcción y el país. Recibe la condecoración Camilo Albán, del Banco de Vivienda. Entrega la doctora Sandra Forero, presidenta ejecutiva de Camacol. Muy bien, posamos para la foto, por favor. Vamos a unirnos un poco más a eso, para lograr la foto del grupo. Continuamos adelante con nuestro primer día de Congreso Colombiano de la Construcción, pero démosle un fuerte aplauso a todos los merecedores de este gran reconocimiento. Quiero dar la palabra al doctor Felipe Calderón, vicepresidente de la Junta Directiva Nacional de Camacol, quien nos dará sus reflexiones sectoriales. Bienvenido, doctora, adelante. Sandra, cuando Jorge Segebre nos propuso que hiciéramos el Congreso en Barranquilla, estuvimos completamente de acuerdo. Jorge hizo esfuerzos enormes y, por supuesto, nos habían dicho que toda la comunidad de Barranquilla estaba empeñada en que este Congreso se hiciera aquí. Pero estar frente a dos exministros de vivienda que están en este momento a cargo del departamento, como la doctora Elsa, y del municipio de Barranquilla, como el doctor Jaime, ha sido una cátedra de lo que nosotros y todos los departamentos y todas las ciudades debieran hacer. Ustedes son un ejemplo de gobernantes, son un ejemplo. Y por qué no decirlo, la verdad, nos producen envidia. Muchas gracias por esas presentaciones. Muchas gracias. Bueno, un cordial y afectuoso saludo para todos los asistentes invitados, a los actores de los gobiernos locales y nacionales, visitantes internacionales y a todo nuestro valioso tejido empresarial. También, un cordial saludo al equipo de la Presidencia Nacional del Gremio, a nuestros gerentes regionales y sus equipos de trabajo. Quiero darles gracias por seguir creyendo en nuestro sector y en nuestro gremio, por asistir a este Congreso y hacer de este espacio un lugar de reencuentro de amigos, colegas, negocios, discusión y trabajo público-privado. Antes de continuar, quiero contarles, como ya lo saben, que seguimos muy atentos a la salud de nuestro presidente de Junta Directiva, doctor Carlos Arango. Estamos convencidos que con nuestras oraciones, el profundo cariño que todos los empresarios y miembros del gremio le tenemos, el amor de su familia, su fortaleza y de la mano de Dios, saldrá avante de este episodio de salud que nos tiene a todos muy conmovidos. Querido doctor Arango. Lo esperamos para seguir construyendo nuestro país, para que siga siendo un empresario, mentor, líder gremial y amigo ejemplar. Hoy, además de dar inicio a nuestro Congreso anual, estamos en el 65º aniversario de nuestro querido Camacol. Este maravilloso gremio que congrega a toda la cadena de producción de la construcción. Desde su fundación, hemos cumplido con la misión que nos hemos trazado, proveer la vivienda formal para los colombianos y contribuir desde su construcción con el avance social y el desarrollo económico de Colombia. Hemos construido en 65 años vivienda para más de 6 millones de hogares. Más de 20 millones de colombianos han podido habitar una vivienda digna y con nuestra actividad productiva hemos creado puestos de trabajo para más de 20 millones de trabajadores. Más allá de estas cifras que son comunes en todas las reuniones, quiero hacer énfasis en lo que hoy se ha convertido en objetivo real de nuestra misión. Con el trabajo de todos, constructores, industriales, bancos, comerciantes, gobierno, construimos los sueños de las familias colombianas. Estamos construyendo ciudades de calidad, partes cada vez más importantes de ellas, con urbanismos articulados en una nueva forma de hábitat. Estamos proporcionando entornos amistosos donde las familias puedan vivir felices con los innumerables atributos que nuestros proyectos proporcionan. Ya no sólo como antaño construíamos vivienda, estamos construyendo comunidades. Construimos país, transformando una sociedad donde las familias colombianas cada vez más se conviertan en propietarias, que posean un pedazo de patria, que sientan que el fruto de sus esfuerzos se convierte en patrimonio y progreso familiar. Estamos construyendo tejido social. Espacios donde se disfrute de entornos antes no sospechados y que las familias se encuentren por fin que pertenecen a una sociedad que los aprecia y cuenta con ellos. Nuestro compromiso con la sostenibilidad es irrestricto. Cada vez más proyectos colombianos son avalados como proyectos sostenibles por el Banco Mundial con el sello EDGE, tarea que estamos haciendo desde la presidencia y ayudando desde las regiones. No en vano fuimos reconocidos por el Banco Mundial como uno de los países que más en serio ha tomado la decisión de apostarle a la sostenibilidad en nuestro sector. Esfuerzo y compromiso que se han tomado a pecho también nuestros industriales. Cuando hago estas reflexiones, lo hago especialmente para referirme a la vivienda de interés social. Por supuesto, toda la demás no es excluyente. Y lo menciono porque la actividad que estamos realizando en los últimos años se hace predominante en vivienda de interés social. Pues para todos es conocido que el 70% de las unidades que construimos son viviendas BIS. De la mano de varios gobiernos, incluidos los dos exministros, hemos construido una política de Estado que ha permitido que cada vez más familias colombianas se conviertan en propietarias de vivienda. Estamos orgullosos de lo que hemos logrado y comprometidos con seguirlo haciendo. Con el gobierno actual y de la mano de la ministra doctora Catalina Velasco y de las más carteras de gobierno, continuaremos nuestra senda. Para este gobierno, también mi casa ya es la columna vertebral de la política de vivienda. Nos comprometimos, además con la ministra, a estudiar la forma de abordar la estrategia para la construcción de vivienda rural, de mejoramientos de vivienda y el propósito de ampliar el alcance de nuestra actividad en ciudades de menor población. Por eso es necesario y los convoco para que empleemos toda nuestra imaginación y conocimiento en la solución de estas necesidades de la sociedad. La coyuntura nos describe volúmenes de actividades con los que seguimos superando máximos históricos. Más de 250.000 viviendas por año, más de 30 millones de metros cuadrados licenciados y una tasa de crecimiento del PIB sectorial de dos dígitos en los últimos trimestres. En materia de empleo, 4 millones de puestos de trabajo entre directos e indirectos. Y esto debemos cuidarlo como sector, como país, y seguirlo haciendo un pilar central de nuestro gremio. Sin embargo, la inflación, el costo de la financiación y la presión de los precios de insumos y materiales configuran un panorama inminentemente de desaceleración en el futuro próximo. Tenemos costos de insumos y materiales de construcción que crecen tres veces más a su promedio histórico y tasas de interés que son un 50% más altas a las de hace un año. En este Congreso, por tanto, nuestro Congreso será el espacio para discutir y crear escenarios como industria, porque seguiremos siendo actores para proveer la vivienda de todos los colombianos. Seguiremos trabajando arduamente para acabar con el déficit habitacional, urbano y rural. Y seguiremos siendo una de las mayores fuentes de empleo. Sigamos trabajando con AINCO para tener un tejido empresarial resiliente, productivo, sostenible y moderno. Y sigamos defendiendo y construyendo una política de vivienda y desarrollo urbano garante del acceso a la vivienda formal para todos los colombianos. Queridos empresarios y actores del sector, bienvenidos al Congreso Colombiano de la Construcción 2022, el principal espacio para identificar las oportunidades, mapear los riesgos y sentar las bases de la construcción de la vivienda y las ciudades para los próximos años. Con estas palabras, declaro oficialmente inaugurado el Congreso Colombiano de la Construcción 2022. Bienvenidos y bienvenidas. Muchas gracias por su presencia y muchas gracias a Barranquilla, a Comacol Atlántico y especialmente a Jorge Cederjebre, presidente de la Junta Directiva, a Laura Restrepo y a toda la Junta Directiva de la Regional por tenernos hoy aquí en la Puerta de Oro de Colombia. Muchas gracias. Gracias.